Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Mauro? Bueno, 7.30 de la mañana y, claro, hablamos un poquito de espectáculo y seguimos. Tiramos un poquito hacia una... Porque esto es como, es así. Un salpicadito. Sí, te salpiques. Un salpicón de ave, dijo. Y tenemos las obras, claro, estamos en temporada alta, vacaciones, también los famosos se van a hacer obras de teatro, hacen su recorrida. Y, ¿quién no podía faltar? La UAM. La UAM. Claro, ¿quién es La UAM? ¿Quién es? Moria Kazan. Moria Kazan, pero claro, mi amor. Está haciendo su obra de teatro, lo cual lo está haciendo Brujas. Y ella, bueno, como todo, cuando terminamos de hacerlo, cuando estamos en su casa, estamos súper tranquilos, súper relajados. Claro, disfruta. Claro, y subió una foto de ella a Twitter, lo cual estaba en bikini. Y ya, la UAM es una... Es una señora muy grande. Es una señora muy grande, pero sigue siendo Moria Kazan. Es Moria Kazan y lo va a hacer siempre. Esto no se discute, no se discute de su trayectoria. Y también pasa esto de que en el siglo, estamos en el 2023 y seguimos criticando el cuerpo de la persona. Sí, la gente sigue criticando y siempre las mujeres. Bueno, pasa lo siguiente. Moria Kazan subió esta foto en bikini. Se hace viral, se hace viral claramente porque ella no está acostumbrada a hacer esto. Pero me parece que este año viene muy relajada. Lo cual empezó una usuaria en Twitter, empezó a empezar a fusilarla, por así decirlo. Claro, ¿por qué? ¿Porque estaba en corpiño? Porque tiene un corpiño, no es una bikini. Bueno, en realidad es una bikini, una bikini de... Ojalá todas la puedan tener porque es de Versace, es una marca súper... Ay, amor, carísima. Carísima. ¿Quién pudiera pagar eso, mi corazón? Esta marca de lencería, o sea, es una marca internacional. Pero a la vez, ella está usando la parte de lencerías de esta marca. Lo cual, claro, para nosotros estamos acostumbrados a ver una bikini de lycra. En este caso la estamos viendo de microtool. Y ella explicó, o sea, yo estoy tomando sol y a ella le gusta hacer topless. Sí. Así que no es algo que... Creo que es la fundadora del topless, digamos. Bueno, y le empezaron a criticar, ¿no? Que señora, usted ya es grande, ¿por qué no se tapa? Que bla, que bla, que bla. Y todo su contestación. Porque si hay algo picante que tiene Moria es la forma de responder. Y encima me encanta cómo lo respondió. Divina. Dice, me amo. Tapate vos, imbécil. Que gastás una picture. En mí. En mí. Mi amor. Es la mamá, mamá, Moria. Me gusta que ella sea picante y que... Porque ha tenido muchos comentarios como estos, pero ella se agarró de ese, de uno. Del primero que arrancó a bardearla, por así decirlo. ¿Qué fue esa? Exactamente. ¿Quién subió la foto? La foto se hizo viral por los diarios y las revistas. Entonces ella después sube. Por los paparazzi, digamos. Exactamente. Y después ella vuelve a subirla a su Instagram, a sus historias. Y ella pone, sí, chicos, estoy relajada, estoy disfrutando también en mis momentos de relax. Pero por supuesto que sí, por favor, hoy estamos en este siglo que no... ¿Qué no importa cómo andas? Esos comentarios atrasan. No, además de mujeres, por favor, déjenla en paz. Si hay algo que aprender hay que ponerse en el lugar del otro porque uno no sabe en qué estado se... O sea, cómo se encuentra la otra persona. O por ahí está atrapando de quererse, de un montón de cosas detrás. Sí, sí, sí. No se habla... Aparte habla muy bien de Moria, de la seguridad que tiene, porque a ella le importa poco. Pero obvio que sí, es la One, por eso es la One. Que me parece perfecto porque en su momento, veo que ella está acostumbrada también cuando va a programas. Ella va con guantes, que supo decir, o sea, chicos, yo me pongo este guante de MicroTool porque me sujeta el hermoso... Ella le puso un nombre como flotante, como sí. Claro, como el colgajo del brazo. Exactamente. Entonces ella dijo, sí, porque por mi edad, en este caso ya no me quiero operar y me pasé perfecto y uso tal cosa, ¿no? Y que lo sigan criticando la baja. La verdad que en estos momentos, así que bueno, y ojalá tengan esa disciplina. Para mí está divina, mirá los anteojos, la gorra ahí, espléndida. Ella está en el mar, no sé dónde está, ella está disfrutando de la pileta. Ella está más allá de todo. Pero por supuesto que sí. Otro que anduvo también de mucha recorrida visitando obras de teatro en Mar del Plata es Mirta Legram. Mirta también. Que a la edad que tiene, que está por cumplir años, está por cumplir 98 años, está espléndida. Por Dios, 99 años. Espléndida, espléndida. Sí, y que no, lo que vi y me gustó de Mirta es que, porque bueno, Moria le está haciendo un juicio también para que no se use más su personaje como para imitarla. A Fátima Flores. A Fátima Flores, este es un escándalo que se llamó. Ah, sí. Fátima se está por varios juicios, por lo que veo. Fátima pensaba que eran joda. Claro, claro. Que era como picante. No era joda. No era joda. La otra, el otro personaje que ella hace es de la, no es la Rito. Bueno, Parias. Bueno, a mí me encanta a Fátima como le sale Moria, por ejemplo, y Susana. Bueno, Susana dijo que no la sabe imitar, que nadie la sabe imitar a ella. Ay, no me muero. Y hubo problemas también con Miguel Romano por la peluca que le habían prestado para que sea una imitación posta a posta de Susana Jiménez. Sí, sí, sí. Y bueno, y Mirta dijo que me siga. Yo me divierto. Yo me divierto. Hay cosas que le sale, hay cosas que no, pero me divierto. Así que para mí es como si fuera que me homenajea. Sí. Ah, a Mirta no le molesta entonces. No, a ella no le molesta. Ah, ahí está. Pensé que a ella le molestó. Pensé que iba a ser la primera que le molestaba que la imiten y la verdad que no. Yo creo que Mirta en un momento, en una época de su vida, por ahí tenía esas cosas que le molestaban, pero ahora como que ella, como le dice ella, ella es una leyenda del espectáculo. Sí, sí, sí. Y ella es de todo casi, ¿no? Así que bueno, y tenemos otro. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué chismecito? Hashtag chismecito. Es así, ¿no? Hashtag chismecito de Mauro. Bueno, y porque vieron que salió la canción de Shakira, esta canción que todavía sigue en puesto número uno. Shakira tuiteó también que después de sus 45 años ella haga nuevamente un hit, la verdad, y empezó a contestarle a su ex. Su ex empezó nuevamente a contestarle porque al día que sale la canción, o sea, al día siguiente hizo canje con Cassio. Me muero, me muero. Es que hay manera de reírme con todos los memes. Y ahora, acá tengo una foto, porque el señor se bajó, si no me equivoco. Se bajó de un Twingo. Pero un Twingo, obviamente, a ver, el Twingo que todos conocemos, ya no existe más. Ahí está. Ahí estamos bien. Llegó a entrenar, se fue a entrenar. ¿Se fue a entrenar o se fue a una nota que hicieron en la televisión? Claro, Pikas sigue provocando a Shakira y llegó en un Twingo a... Me encanta ese Twingo, yo te digo, ¿eh? No es el Twingo que yo veo por acá, les digo. No, sería el Twingo que eso se arrepitió. Claro, de igual manera. Pero claramente que la está provocando. Ahí está, ahí está. La está provocando y va a salir un doble tema, ¿no? Sí, sí, el segundo tema. Porque si pensaban que esto se iba a quedar ahí nomás, no. Pero no, qué digo. Le redobló la apuesta. Veo memes de todo que dice, ¿será que estos dos se complotan para ganar plata? Y no sé, y un montón de cosas, ¿vieron todo lo que dice la gente? Pero igual, no. Igual, a la gente le encanta hablar. A la gente les encanta esto. A ver, el Twingo, chicos, del que nosotros hablamos, ya no existe más. Igual, de igual manera, quieras o no ocuparlo para reírte y demás, ya no existe más este Twingo. No, 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 ya no. Le contamos a los bollones que estamos viendo, bueno, una imagen de Piqué. Igual todas las marcas se enojaron con Shakira, ¿eh? Se enojó el reloj, se enojó esta... No, no sé por qué. Pero gracias a Shakira, ¿viste? Que dice que, bueno, que aumentaron las ventas. Sí, todos entran a facturar, o sea... Así que, bueno, al agradecimiento a Shakira. Así que, bueno, me gustó. Bueno, me encantó. Vamos a tener algo más, vamos a tener algo más más tarde, ¿o no? Les estoy queriendo pasar un videíto. Ah, sí, un videíto de qué será. Porque, ¿viste, que yo los fines de semana estoy como... Estoy viendo a alguien por ahí. Viendo, 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 viendo qué puedo traer, qué puedo, además, comentar. Y estoy viendo acá para pasarle a nuestro director. Sí. Para que así lo vean ustedes también. ¿Qué será que es? ¿Ya quiero ver? Recuerden que estamos en nuestra plataforma digital también. Estamos en Facebook, en Instagram. Arroba NG Federal TV, por Instagram, en Facebook, Twitter. Nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube, por supuesto que sí. Radio Cadena Federal, 93.3, acá en la Ciudad de Resistencia. ¿Y en Corrientes? Dígalo, usted. ¿En Corrientes estamos? ¿En cuál estamos? En la radio. Pero no me sale el nombre. Ah, y en Cadena Federal. Ah, Radio Cadena Federal. Pensé que tenía otro nombre, perdón. No, 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 no hay otro nombre. Perdón, perdón. Y, bueno, y después también, a través de Diario 22.ar, que estamos con todas las noticias a la orden del día. Ya están todos los chicos acá trabajando, por supuesto que sí. Bueno. Eso fue todo su columna. Sí, tengo... ¿Hay que guardar algo? Ahí le mandé a Fabi, nuestro editor, le mandé un video para ver si lo podemos reproducir. Porque vieron que ahora todas las famosas están yendo también a bailar, están yendo a disfrutar. Sí. Y se juntaron tres, para mí, tres grandes. Ah, pa. Se juntó... ¿En el baile, en el baile, digamos? No, se juntaron tres. Se juntó Tini, se juntó Lali y la señorita Indigo. Ah, mira. Ah, mira. Sí, las tres, la verdad que me gustó. Fueron a bailar las chicas. Fueron a bailar y estaban disfrutando de... ¿Cómo hacen para ir a bailar y que nadie las moleste? ¿A dónde fueron? Bueno, porque yo que esta fiesta que es muy conocida... Ah, la con la B... Es con la Breche. Exactamente, la Breche. La Breche es una fiesta la cual invita a los famosos. Esto fue en Madrid. Ellas fueron a bailar. Ah, tranqui, fue en Madrid. Claro, claro. Tini está de vacaciones allá, Indigo vive ahí y Lali está haciendo la serie que está por salir muy pronto, la del Rojo, la de Sky Rojo, la tercera temporada. Lo cual sigue firmando, entonces se fueron y bueno, claramente se fueron a relajar, se fueron a bailar y parece que estaban pasaditas de copa, ¿no? Así que bueno. Ah, sí, ay, no, quiero ver el video. Chicos, por favor, muéstrenme el video. Yo lo sabía que se había sumado Indigo. Sí, 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 se sube en un momento y hay beso. Ah, hay beso. Hay chape, como chape tour. En su momento, exacto, que en su momento se dijeron que era la canción, hay una canción que, una de las últimas canciones de Lali Expósito es dedicada a ella, la de perfume. Ah, mirá. La de 5, N5. Ajá. ¿Sabes? Es el perfume que usa ella. ¿Quién usa, Lali? No, Indigo. Indigo. Ah, mire usted, el N5. Vio que el video como que tiene todo así. Na, 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 na. Bueno, sí. 5 de Chanel. 5 de Chanel. Nos encontramos a escondida. Porque es todo lo que se hablaba y se decía de que había una relación entre ellas dos, lo cual, bueno, todavía no está concretado y tampoco se sigue hablando. Es decir, que Lali podría tener una relación. Pero ella dijo que le dedicaba esa canción a ella. No, pero los periodistas de España empezaron a decir que se la veían muy seguido, que este es el otro. Y desde ahí es como que ellas tomaron un poco de distancia y recién ahora volvieron nuevamente a encontrarse. Pero sí, hubo fotos de besos, hubo fotos de todo. Ah, ya se estuvieron chapando antes del tema. Sí, sí, sí. Y de ahí es donde salió el chapa tour. El chapa tour. Ah, mirá, esa fue la historia. Así es, así arrancó. Bueno, aquí le mando, a ver, ahí está, ahí está el video. A ver, vamos a ver, quiero ver cómo están pasadas de copas. Tini las fue a buscar, estamos viendo el video de la brecha que subieron, lo cual Tini fue a buscarla porque estaba sonando el tema número 5 de Lali Espósito. Y bueno, ahí está bailando Tini, Indigo y está la señorita Lali. Ahí están, mirá. Qué locura, te vas a una fiesta y te la encontrarás. Imagínate, tenés que verla a las 3. Claro. Cosa que pasan en Madrid. Claro, acá. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Es decir, Dios mío. Sonidos. Gracias.